Empresarios cochabambinos quienes iniciaron acciones para dinamizar el arribo de carga boliviana al puerto de Hilo y consolidarlo como una alternativa portuaria, hoy en día ponderan la celeridad en el despacho de la carga. Lo interesante es que todo lo contrario de los otros puertos, de que los camiones tienen que esperar 7, 10, 15 días, en estos puertos los camiones llegan y en menos de una hora ya son despachados, entonces eso es altamente positivo. ¿Qué mejoras se necesitan en la carretera? No, en realidad es más un tema de tramitología en frontera especialmente. No obstante, para las exportaciones se requerirá la implementación logística, sin embargo actualmente dos rubros se mantienen activos en la importación por este sector. Bueno, están llegando a través del puerto de Hilo muchos insumos químicos especialmente, después están llegando insumos cargas especiales como cargas metálicas, todavía no hemos llegado a exportar grandes volúmenes a través del puerto de Hilo, es más, está referido al tema de importación, porque para el tema de la exportación hay que resolver un tema logístico, especialmente lo que está referido a lo que es el manejo de los contenedores para hacer la consolidación de carga en Bolivia y salir a través del puerto de Hilo. ¡Gracias!